Tenemos desde Lakewood en California a Gustavo Rivera, otro de los hermanos de Jenny y de Alberto. Gustavo, gracias por tomar esta llamada y por supuesto hacemos llegar a vos y a toda tu familia nuestro más sentido. Pésame por este difícil momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes de todo corazón. Como usted ya dijo, ya se sabe, sí fue la nave de Jenny Rivera que cayó en Monterrey, Nuevo León, a los alrededores de Monterrey. Anoche fue su último concierto allá, iba para Toluca. Y la verdad, pues Diosito Santo la mandó a llamar y se la llevó con los que más quería y con los que más se juntaba y trabajaba. Cuál era su maquillista, su abogado, un gran amigo de la familia, el señor Arturo Rivera, y los pilotos, mi hermana Jenny, que fueron los que cayeron en la nave. Hace como unas dos horas nos confirmaron que sí era la nave de Jenny Rivera. Sí confirmaron que todo está allí. Está totalmente destruido el avión. Bueno, primeramente Dios, nosotros salimos mañana, mi hermano Lupillo, Juan y yo, hacia Monterrey, Nuevo León, a ver qué podemos hacer para tener a nuestro hermano para acá, para Los Ángeles, California. Gustavo, ¿cómo era Jenny como hermana? ¿Qué es lo que podrías resumir que se te viene a la mente en estas difíciles horas? No, mira, son tantas cosas. Es como, somos como cualquier familia que nos peleamos, nos enojamos, comemos, lloramos. Como cualquier ser humano, cualquier familia, tenemos nuestros defectos también. Y, pero, a ella nunca le faltó que a la familia le faltara algo, ¿no? En todas las familias hay problemas. Pero, mira, gracias a Dios, tú sabes, casi todos supieron que la semana pasada fue que Jenny fue y le cayó de sorpresa a mi hermano Lupillo allá, que fue un detallazo, un detalle de pocas que el mundo se dio cuenta. Y, pues, también nos va a hacer como un mes, unas tres semanas, nos sentamos a hablar de muchos problemas y nos quedamos hasta las cinco de la mañana, hablando y llorando, riendo, comiendo y también, como dicen, hasta alegando y peleando por llegar a acuerdo en ciertas cosas. Pero, como te digo, gracias a Dios que tuvo la oportunidad, ella, a hacer cosas. Parece que ya tenía el tiempo marcado, la hora marcada, donde, pues, ¿cómo te puedo decir, Guillermo? Que fue una cosa muy triste, muy difícil poder intentar hablar uno de esta situación. Pero, digamos, solamente sabe Dios, Diosito Santo Todopoderoso, por qué lo hizo. Pero, como te digo, ella se fue feliz, se fue con la gente que más quiere, que más quiso, de trabajadores, digamos. Y, la verdad, son cosas que pasan. Estamos aquí, Dios nos puso en la tierra, gracias a nuestros padres. Y, también nos llega el día de irnos a, desgraciadamente, es una tragedia muy, muy, muy grande. Muy, es la primera que nosotros pasamos en la familia, la dinastía Rivera, nunca hemos pasado nosotros por este tipo de problema o situación. Y, pero sabemos que un día la vamos a pasar y la vamos a seguir pasando como cualquier otra familia. Pero, eso sí lo que dice usted, que a usted y toda su gente, todos los que trabajan con usted, los que están behind the scenes, de ahí atrás de las cámaras, de todo el programa, ahí le damos las gracias, porque son personas como ustedes que nos exponen a su público para que nos conozcan.